Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiada rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea que te vea ¡Suscríbete al canal!